estoy entrando al bosque para buscar en donde viene el cacao hola chicos qué tal están espero que bien hoy vamos a hablarles sobre el cacao en guinea ecuatorial el cacao seco pero antes de hablar del cacao seco hay una cosa que hacer que es te quiero pedir a que te suscribas a mi canal mi canal de youtube si este canal te estás mirando suscríbete y en los comentarios dejas lo que te gustaría saber sobre guinea ecuatorial como como te lo he pedido mira suscríbete a mi canal y así vas a tener cada contenido que tenga ya sea musical o como documental sobre guinea ecuatorial pues hoy visitamos el bosque y el poblado de rebola concretamente un secadero de rebola en donde vamos a conocer un poco sobre la preparación del cacao pero antes de eso vamos a entrar al bosque para buscar ese cacao seco antes porque antes que sea seco sale de algo no si aquí en guinea ecuatorial tenemos mucha gastronomía y de hecho vamos a mirar primero el bosque y buscar nuestro cacao para tenerlo aquí adelante chicos vámonos como pueden ver aquí los tenemos algunos semi maduros cuando los tenemos bien amarillentos así es cuando se rompe para la cosecha y se lleva al secadero vamos a ver en este momento es un cacao no seco está en cacao fruta por llamarlo así no así cuando lo tenemos así bien amarillento se suele quitar en cantidades y cuando los tenemos en cantidades lo que te hace es romper desde el bosque y el camión este que se ha visto que va en búsqueda de cacao lo trae al poblado al secadero y comienza la preparación de lo que hemos enseñado vamos a enseñado vamos a enseñar adelante no 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 como pueden ver este es el camión que va al bosque a buscar las leñas y trae el cacao al secadero pues desde rebola si lo preparan este buen cacao que cuando ve los chocolates ahí no que se consumen otros países este es el cacao que se prepara el cacao de guiria ecuatorial uno de los mejores cacao así que chicos seguimos con macmiguel y ahora vamos a ver cómo se prepara el cacao en mi poblado rebola vamos a ver a los mayores preparando el cacao primeramente se suele romper se rompe la leña no golpea ni leña bueno así suele romper la ley antes y después se pone aquí la leña se le pone aquí calienta calienta muchísimo es el tipo de aire de fuego que tenemos luego vamos a ver que encima asa todo el cacao esto es el cacao en guiria ecuatorial amén te va a hacer cacao cacao acá bonocho bonocho bueno le decimos bonocho bonocho aquí están los señores que sufren todos los días por ese dulce cacao que tenemos que tienen que estar aquí en guiria ¡cá exactamente! esto es un guiria todo bien, natural, bonito ¡acá其á! ¡cá ahí! aquí está ¡cá allá! ¡es bonoso os!!!!!! así mismo señoras y señores ¡muy bien! ¡Amen! yo soy tu banqués ¡há! ¡ah! ¡no coroban! ¡é amen! copión, polo ¿ah? ¿ah o regresa? ¡cá acá, o me voy ok todo la todo la pues como verán están quejando que necesitamos un aumento de la economía en el cacao porque sinceramente es una de nuestras gastronomías más grande del país y de verdad si ellos no se animan con un buen salario ellos piden que si se les puede subir el salario para el cacao porque sinceramente están trabajando duro y dicen que con todo gasto que ya tiene ya no hay más con lo que tiene no hay buena economía con el cacao no tiene el seguimiento de buen pago piden aumento salarial un salario